Música 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 Felicidades 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 Y apenas como un año Esto es lo que más me sorprende, y creo que al público también, porque con apenas un año de cuidado de trabajar, miren la caridad de la caridad, la felicidad, con el esfuerzo de todos los niños jóvenes que piensan ser orgullosos de su presentación. ¡Felicidades! ¡Felicidades!